En la Ciudad de México, dos sujetos armados asaltaron a plena luz del día una tortillería en Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, y fueron, como siempre, captados por las cámaras de seguridad del negocio, en donde se ve como uno de los empleados se hacía un taco de sal cuando entraron los rateros y amenazaron con una pistola.